¡SUSCRIBETE! Mientras hacemos unos buenos memazos sobre nuestro presidente Durante el grito de la independencia Todo eso con la mayor energía, espíritu y amor Pero de este casa Así que aprovechando este fervor chauvinista ¿Por qué no hacemos notarlas muchas veces Que nuestro hermoso y bello país Ha sido representado en el mundo de los videojuegos? Muchas veces de maneras preciosas Y otras veces... Bueno, ya saben Así que prepárense porque esto es Xenotops El show de tops de internet Más chido, chingón, chipocrudo, chilango del internet Y estos son los 10 personajes mexicanos en los videojuegos ¡Comencemos! Punto número 10 Amigo de Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes Normalmente el estereotipo mexicano Es el de un vato con sombrero dormido en un cactus Pero en esta primera entrega Amigo nos entrega algo completamente diferente Ya que él es un cactus con sombrero Que seguramente duerme sobre otros vatos Y si bien esta franquicia es obviamente recordada Por reunir a personajes del mundo de los cómics Con personajes icónicos del mundo de Capcom También nos presenta de vez en cuando Un puñado de personajes originales Amigo pertenece a la raza de los hombres plantas Que si bien parecen criaturas inteligentes No pueden comunicarse con algo más allá de su nombre La historia de esta curiosa criatura Comienza cuando un viento maldito Comienza a acabar con la vida de su tierra Lo cual lo lleva a emprender un viaje Para encontrar su causa Que últimamente lo lleva a cruzarse Con la pelea de los titanes de Marvel Y de Capcom Punto número 9 Tizok de The King of Fighters Este es el representante mexicano En la gran arena de King of Fighters Tizok que en su momento Fue uno de los luchadores más reconocidos en el ring Gozaba de mucha popularidad Especialmente con los niños Pero esto llegó a su fin Cuando un hombre misterioso Rompió su racha imbatible La derrota fue tan fuerte para Tizok Que pasó dos años buscando a este misterioso hombre Viendo a sí mismo como una reliquia del pasado Para el momento de cuando empiezan los eventos De Mark of the Wolves Una vez superado esta tragedia Recupera su pasión por el ring y el combate Y una vez recuperada su fama Es reclutado por Terry Bogart Para reemplazar a su hermano Andy En los eventos de The King of Fighters 2003 Tiempo después Tizok desapareció de la escena Adoptando una nueva personalidad King Dinosaur Quien es reclutado por Ángel y Ramón Para formar un equipo de solo mexicanos En King of Fighters Punto número 8 Kotal Kan de Mortal Kombat El sucesor de Shao Kahn No podía ser cualquier debilucho Y Kotal Kan definitivamente no lo es El poderoso monarca de Outworld Pertenece a la raza de los Ostech Misma que eventualmente sería conquistada Por Goro y Shao Kahn Dejando a Kotal como un general entre sus filas Sin embargo Después de la victoria de nuestros héroes Contra las fuerzas de Outworld Se da la oportunidad de Kotal Para ocupar el trono del ya muerto Shao Su diseño nos recuerda a un guerrero águila Y sus poderes varían Desde controlar al sol Como Huichilopostli A convertirse en un maldito jaguar Incluso en las historias extras Se nos revela que en algún momento de la historia Kotal viajó a la región maya En Erdraum Donde defendería a los habitantes De los invasores españoles Mismos que le otorgarían el título de Bullock El dios de la guerra Punto número 7 Sombra de Overwatch Huérfana al igual que muchos después de la crisis Omnic Sombra vive en un México post apocalíptico Donde su banda de los muertos Buscan acabar con el gobierno Considerando que la reconstruida infraestructura Solo está al servicio de los ricos Dejando a un lado a los pobres Sombra no solo goza de un diseño increíble Sino que sus movimientos basados en hacking Le dan un giro bastante interesante A sus combates en Overwatch Esto sin mencionar que su tarjeta de presentación Es una adorable calaverita de azúcar Punto número 6 El fuerte Street Fighter no tiene el mayor récord de representación Ya que si bien incluye un rose bastante variado No es difícil ver que muchos personajes Están basados en estereotipos Cosa que no puede ser más que evidente Al ver al infame Peehawk Quien viste no solo de la manera más estereotípica Posible para un nativo americano Sino que supuestamente es mexicano Pero es claramente un nativo americano De Estados Unidos Sin embargo no hay problema Ya que Street Fighter eventualmente Nos daría otra igualmente estereotípica Pero definitivamente más carismática Representación con el fuerte Luchador que si bien tiene un gran don para el combate Su corazón lo tiene en su otra pasión Que es la cocina Regalándonos movimientos emblemáticos Como el guacamole y la quesadilla bomb Pokémon curiosamente tiene varios personajes con influencia mexicana Desde el adorable Pika Libre de Pokken Hasta Ludicolo Sin embargo creemos que el más representativo de todos Es Jaolucha ¿Qué? ¿Otro personaje mexicano inspirado en la lucha libre? Oye, pero que original Y si es cierto Sin embargo siempre es muy interesante Ver como las influencias de este arte mexicano Entran en el respectivo juego Y como es en el caso de Jaolucha Se puede ver casi al instante Desde su pose y animación Que son muy similares a las entradas triunfales De los luchadores en el ring Hasta su tipo luchador aéreo Que evoca el estilo muy característico De la lucha mexicana Jaolucha es ideal para destrozar en el ring A cualquier otro Pokémon tipo lucha Que se le cruce Punto número 4 Juan Aguacate de Guacamole En un pueblito de México El joven Juan Aguacate Se dedicaba a cultivar el agave Vivía en una vida sencilla Misma que se ve amenazada Cuando en el día de los muertos Carlos Calaca ataca al pueblo Y secuestra a su amiga de infancia Lupita Juan intenta enfrentarse a Calaca Sin mucho éxito Ya que este termina mandándolo A la tierra de los muertos Donde conoce a una misteriosa luchadora Llamada Tostada Quien le dará una máscara Que convierte a Juan En un poderoso luchador Capaz de pelear Contra el charro Carlos Calaca Y sus secuaces Con el objetivo de poder salvar A la hermosa Lupita Guacamole nos da este curioso Metroidvania Con cientos de referencias A la cultura mexicana Que nos hacen muy llevadero Seguir a Juan En su travesía Por salvar a su amada Lupita Punto número 3 King de Tekken Definitivamente no podía faltar Uno de los personajes Más icónicos de Tekken El poderoso King Que si bien Al igual que muchos otros personajes Del videojuego y del anime Su diseño posiblemente Tiene más inspiración En el famoso luchador Satoru Sayama Pero su historia Está muy inspirada En el luchador mexicano Fry Tormenta No cabe duda Que King se ha ganado a pulso Su lugar como uno de los mexicanos Más famosos de los videojuegos Y al estar presente En casi cada Al estar presente En casi cada entrega De esta emblemática Franquicia Siendo un huérfano solitario Dedicó gran parte De su vida A pelear Sin ningún interés Que fuera más allá Del combate O esto fue Hasta que un día El herido King Llegó a parar A un monasterio Donde fue curado Por los monjes marqués Y una vez recuperado King decidió Darle un giro A su vida Convirtiéndose en monje Con una misión Muy clara Construir un orfanato Para ayudar A niños como él Tarea que planea lograr Ganando dinero Con sus combates Bajo el manto De King Y de su icónica Máscara de tigre Y que aún después De la muerte Vive Bajo el legado De su sucesor King II O como le habríamos dicho En México King Jr. Punto número 2 Manny Calavera De Grim Fandango En esta novela Interactiva de culto Tenemos el control De Manny Calavera Un vendedor De la tierra De los muertos Cuyo producto Es ni más ni menos Paquetes de viaje Para todos aquellos Que ya les haya tocado Chupar faros Sin embargo Manny empieza A descubrir Que en este negocio De los viajes Al Shivalva Guardan un secreto Y las cosas Parecen no ser Lo que aparentan Todo esto y más En esta aventura Que cuenta con Características noir Y así como una estética Bastante peculiar Que nos transporta En este fantástico mundo De Grim Fandango Punto número 1 Sukuruame de Mulaka En esta asombrosa aventura Traída por el joven Estudio mexicano Lienzo Nos transporta A una aventura Épica Donde acompañamos A Sukuruame Un shaman Tarahumara Quien posee Poderes de semidioses Que le permiten Combatir contra Varias criaturas De la región De la sierra Tarahumara Inspiradas en Leyendas típicas De la región Si bien Esta plataforma A veces no es El mejor En su campo El simple aspecto Cultural que carga Así como su diseño Y atención A los detalles Nos transporta A un mundo Increíble Que pocos juegos Realmente han logrado Aprovechar Proporcionándonos Posiblemente La visión Más auténtica Y diferente Que México Tiene En los videojuegos Mulaka Es una delicia Visual Y conceptual Y si no han tenido La oportunidad De jugarla Es un juego Que no podemos Dejar De recomendar Pero hey Ahora es su turno ¿Qué personaje mexicano Nos faltó? ¿Cuál es su favorito? Háganoslo saber En los comentarios Y si les gustó Lo que vieron Por favor No olviden Suscribirse Y darle click En la campanita Yo soy Javidú Para Zenomenoide Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!